¡Mirad! 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 Tu canto es el amor que nos cedió, si lo que soñamos una vez, La rima ya eterna, la hijo que se sintió Sin luchando en la tormenta de un rey Que se me va, sin elementos de llorar Que se nos sienta en el rostro Que en el campo del coro, yo quiero recordar Que la mente no está encheón Sin luchando en la tormenta de un rey Hoy hay noche alejando Y vuelo conmigo y salen de la tormenta de un rey Copa, copa, pena, pena, tambo, tambo Tambo todo en la locura de la lluvia Y vuelo conmigo y salen de la tormenta de un rey ¡Gracias! ¡Gracias!